Hola creadores, muy buenas a todos, bienvenidos otro día más a mi canal. En este video te voy a enseñar cómo instalar cerámica en el piso de la ducha. Espero que este video te ayude en tu próximo proyecto. Ahora sí, vamos con la intro. En esta primera parte lo que hice fue que recorté todas las losas. Estas losas son unas losas de malla, que tienen una malla en la parte de atrás. Te estaré dejando una imagen cerca aquí para que la veas. Pero son súper fáciles de cortar. La puedes cortar o con tijeras o la puedes cortar con una cuchilla, que fue mi caso. Y las piedras las puedes ir cortando para que se adapten a donde las vas a colocar con un alicate. Y las vas partiendo y las vas cortando y así vas llenando todos los huecos. Entonces lo que hice primero fue cortarla, expandirla completa por la base de la ducha para que todo me quedara bien antes de aplicar el cemento. Aquí ya lo que hice fue que entonces las retiré y las voy poniendo por parte. En el momento que le untas el cemento y ya las pones arriba, yo uso esta flota de goma para que ellas queden bien apresionadas al suelo. Después lo que hago es que vengo y las limpio para ver si quedaron un poco levantadas en algunas partes, ya que el cemento que le aplicas abajo se sale por dentro de las mallas. El cemento que tienes que aplicar es una capa muy muy fina, porque esto va después llevar la boquilla, que es lo que le dicen en la boquilla, que es el relleno que va a ir sellando toda la junta. Y entonces solamente el tinceo o el cemento que estamos agregando aquí ahora es para pegar las losas. Ahí como puedes ver vuelvo a aplicar muy muy poco cemento y lo esparzo bien en todo el piso de la ducha, que esté bien bien regado por todas partes. Y después vengo con la llana para ponerle estas marcas que tiene la llana, es una llana pequeña de 3 octavos de pulgada, donde le deja los dientecitos. Y yo lo que hago es, no es tanto el tamaño que lleva, sino que quede de una manera uniforme, que el cemento no me quede más levantado en algunas partes que en otras. Y ahí las vuelvo a colocar para atrás, de manera tal que pueda venir después otra vez con la misma flota de goma, dándole para ver que todo el piso me haya quedado bien puesto. Vuelvo a repetir el proceso, lo limpio y veo que todo está muy bien y así, muy fácil de pegarla. Ya después solamente faltaría lo que es la boquilla, que lo voy a enseñar en otro video. Aquí en esta otra parte lo que hice fue que ya empecé a vestir el muro, porque como me faltaba poner la cerámica en el piso de la ducha, ya entonces podía venir y vestir la otra parte que me faltaba. Ya yo, anterior a eso, instalé lo que fue la cerámica en el piso de afuera de la parte de la ducha, e instalé la cerámica en toda la pared de la ducha y dejé este espacio, porque este espacio que queda abajo, que está entre el piso y la pared, es lo que va a ir ahora a las otras piezas, pero eso lo hice el día antes. Ahora aquí te voy a mostrar cómo tan fácil se viste ese muro y va a quedar muy, muy bonito y muy uniforme. Todas estas piezas yo las corté anterior, las puse en la... Fui tomando las medidas, las llevé a la máquina que tengo para cortar las losas y las corté muy bien, porque tienen que quedar súper exactas para que nos quede muy, muy curioso. Esto tienen que tomar tiempo haciéndolo. Si se dan cuenta, yo voy limpiando, voy pegando la losa y voy limpiando, y así para que todo me vaya quedando muy, muy bien. Ahora estoy en la parte de adentro. Las piezas de adentro son un poco más chiquitas, porque yo hice el fundí en otro video. Te voy a dejar el link del otro video por aquí arriba, para que veas cómo hice esta base cuando la hice de cemento. Ahora lo que estoy haciendo es vistiéndola de cerámica. Entonces la parte de adentro es más pequeña. Las losas, si te puedes dar cuenta, son más finas, porque ya tienen una capa de cemento adentro, que eso hace que el piso de la ducha quede un poquito más levantado que la parte de afuera. Pero igual van a quedar arriba al mismo nivel todos. Van a estar todas al mismo nivel. Entonces lo que hice fue que las corté las de afuera y las de adentro, que quedaran flush con la parte de arriba, para entonces ahora después venir y vestirla con la losa, que va arriba, y que todo me quedara de manera uniforme. Ya que instalé la cerámica en el piso de la ducha, lo otro que puedo hacer ya es vestir la parte de abajo, que me faltó de la pared, que no podía instalarlo porque la pared tiene que ir arriba del piso. Y ella tiene que montar ahí arriba del piso. Estas losas igual las corté, las medí, las corté antes de hacer la instalación para que la pasta, o sea, para que fuera el cemento no se me fuera a secar en lo que yo iba y cortaba la losa, ya que este baño lo estoy haciendo en un segundo piso y entonces la máquina pues la tengo abajo y tengo que estar yendo, viniendo, yendo y viniendo para que los cortes me queden muy bien. Lo que fue la instalación de esta pared, de este baño, la hice como se instalan los ladrillos, de manera como se instalan los ladrillos, que las líneas vienen que no van coincidiendo. Eso es una manera que queda muy bonita en el momento cuando vas a instalar una losa o cuando vas a echar un piso. De hecho, el piso también lo hice así de esa forma y lo enseño también en otro video. Todo esto igual lo voy instalando y voy limpiando con la esponja con agua. Lo voy anivelando para que todo me quede súper bien. Este es un proceso que se puede hacer y es muy fácil de hacer cuando tú le dedicas tiempo y te fijas bien cómo te está quedando todo. Acuérdense que las losas no es como la madera que le puedes dar y la puedes acomodar, le puedes lijar un poco. Las losas es algo bien duro y entonces por eso tienes que cortarla en el momento que tú estás tomando las medidas tienen que ser cortes exactos. Y más que la junta que yo utilicé para estas losas, fue una junta muy fina y entonces no quería que después cuando yo eche la boquilla me quede mucha separación entre losas. Es a lo que me refiero. Entonces los cortes tienen que ser muy, muy exactos. Pero si le dedicas tiempo y le dedicas mucho cuidado a lo que estás haciendo te va a quedar súper bien como me quedó a mí. Ya toda esta parte de la pared va a quedar la de enfrente que es la que estoy poniendo ahora y la que ya instalé va a quedar toda arriba del piso. Entonces cuando instalemos después la boquilla ya la pared queda sellada y cuando el agua caiga va a correr de la pared y va a caer por el piso y todo se va a ir por el tragante. No va a haber filtraciones de ningún tipo porque el agua siempre va a correr aparte detrás de esa pared yo dejé una lona un vinilo de PVC que puse y que lo enseño también en otro video que voy a dejarte el enlace para que lo puedas ver. Ahora cuando termine de hacer esta parte de la pared que instale la otra piedra entonces es que pongo la parte de arriba del muro para que la parte de arriba del muro me tape todo lo que son los cortes que me quedaron ahí arriba del muro en las losas y entonces no se va a ver nada por eso lo hice en este orden aquí en este momento me dispuse ya a poner la parte de arriba del muro y igual la mezcla que unto es bien bien poquita siempre echándole a las losas también una capa pequeña de mezcla porque ya aquí está todo muy anivelado y no quiero que vaya a quedar diferencia en ninguna de las dos partes y entonces la mezcla para que no me haga eso por eso yo uso la llana dentada y eso me da exacto el nivel de cemento que tengo que poner abajo aquí si te puedes dar cuenta estos palitos negros que se ven o estos son vidrios que se ven muy bonitos a la orilla de la losa y también me tapa los cortes de la losa los cortes que le hice a la losa se ve lo que es el material de la losa en el corte entonces usando estos vidrios lo que hice fue que le adorné la bañadera pero también tapé donde están los cortes de la losa y por eso fue que utilicé todos estos vidrios a los lados esos vidrios los tengo que ir los tuve que ir poniendo con la mano y con los dedos porque son tan pequeños y yo dejé poco espacio que el cemento pues se me caía y no lo podía untar obviamente con la cuchara entonces con los dedos pero lo vas anivelando y le vas poniendo mucho asunto y con mucho cuidado te va a quedar muy bien como me quedó a mí y todo el momento o sea en todo momento sigo limpiando para que me quede bien y poder yo ver lo que estoy haciendo por eso es muy importante que cada vez que pintales algo lo aniveles bien y lo limpio y bueno esta es la parte final aquí ya ves como quedó el muro terminado si te puedes dar cuenta en la rejilla de la ducha yo puse una rejilla cuadrada que solamente va a drenar el agua por la orilla por esas orillas que se ven bien pequeñas ahí y arriba en el hueco le puse piedra también entonces a la vista de uno uno mira la bañadera parece que tiene piedra en todo pero tiene este tipo de rejilla que es bien moderna y bien bonita ahí si te puedes dar cuenta los cortes que tiene la losa de la pared en las esquinas que suben al muro no se vieron porque la losa que pintale arriba pues no se no dejó ver eso y así quedó cuando ya terminé el proyecto esto ya fue el siguiente día cuando todo estaba seco quise venir a hacerle este cortico a parte del video para que pudieran ver entonces ahora lo que faltaría sería la instalación de la boquilla todavía en el piso del baño y en las paredes no he instalado la boquilla pero eso lo voy a dejar para otro video para no aburrirte en este video pero ya el muro y el piso quedó hecho está muy bien instalado no hay desniveles ni hay nada y es algo que si te fijas bien y le pones mucho asunto tú también lo puedes hacer acuérdense que cada vez que uno termina un proyecto esto se siente muy contento saber que tú lo hiciste y también tu bolsillo se va a sentir muy contento y te lo va a agradecer porque no vas a tener que pagar para que nadie te lo haga lo vas a poder hacer tú mismo espero que te haya gustado el video y si te gustó dale un buen like y suscríbete a mi canal por favor que eso me ayuda a seguir haciendo contenido para el canal muchas gracias y nos vemos en el siguiente video y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete